Hola, mi nombre es Andrés Henao. Esta es mi seña y soy una persona sorda. Soy estudiante de fisioterapia de tercer semestre. Mucho gusto. Quiero contarles acerca de mi experiencia en la universidad como estudiante. Cuando yo llegué a la universidad, vi accesibilidad. Una universidad de oyentes. Yo siendo la única persona sorda, me sentí muy orgulloso. Sentí que yo era capaz de estudiar, sacar las materias adelante, compartir con los diferentes compañeros, porque hay una inclusión. También algunos amigos sordos me han contado acerca de una lucha para entrar a una universidad. Por ejemplo, para costear el intérprete. Pero pagar la carrera, también pagar el intérprete, es muy costoso. Yo pensé que aquí en la universidad CES me iba a tocar igual, pero cuando llegué el primer día de clases, yo ya tenía un intérprete. Entonces, gracias a la universidad CES que me ha brindado ese ajuste razonable, puedo lograr comunicarme y pasar mis materias aquí en la universidad. Con los profesores, algunos se asustaban al principio por la preocupación de cómo se iban a comunicar con una persona sorda, pero por medio de mi intérprete ya nos podíamos comunicar, ya que soy la primera persona sorda que está estudiando acá en la universidad CES. Yo me sentí muy bien porque bueno, tengo mi intérprete, que es mi mediadora comunicativa con los profes, con los diferentes compañeros y algunos están muy interesados en aprender lengua de señas. En cuanto a bienestar, también me ha gustado muchísimo. Me han puesto mucha atención. Por ejemplo, si yo quiero una cita de psicología o con algún programa acá, puedo hacerlo. También aquí, practicando tenis de mesa, me gusta muchísimo. Las personas están muy interesadas en compartir conmigo, tanto estudiantes como administrativos. Entre todos compartimos. La U somos todos.